¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien Bueno señores, pues la verdad un partido que rompe el mal hechizo que traíamos 2 a 0 señores, cambia la diferencia, cambia el ánimo de nuestros jugadores De nuestro club deportivo Cruz Azul Y creo que también el de esta gran afición que sigue incondicionalmente a nuestra máquina celeste Señores, en el 60 Alvarado, la verdad, abre el marcador 1 a 0 Después viene Caut en el minuto 72 Un gol muy a su estilo Y la verdad señores, pues esto creo que es un buen inicio Después de malas rachas que veníamos pasando con nuestro equipo Cruz Azul Creo que esto va a marcar la diferencia, el ánimo, la mentalidad de nuestros jugadores Porque hay que prepararnos bien el de Liga Señores, vamos contra un equipo que tiene un nivel futbolístico Pues un poco más marcado, más elevado con el rival que jugamos hoy Es el Monterrey Y aquí señores, pues ya vamos a la semifinal en el torneo de Copa Hay que esperar nada más ¿Quién gana entre León y los Pumas? Para ver quién es nuestro próximo rival en el torneo de Copa Ya estamos en semifinales señores Hay que ver con quién nos vamos a dar en la semifinal Y ojalá pues sigamos así Tengamos otro triunfo más el próximo fin de semana en el de Liga Y en el siguiente partido de Copa señores Pues ya nada más estemos esperando con quién nos damos en la final Bueno señores, pues este es mi comentario, esta es mi opinión No sé qué opinas tú de este partido, qué te pareció La verdad, vi un partido muy tibio por parte de nuestra máquina celeste Creo que nos falta elaborar más jugadas Estuvieron controlando el balón, estuvieron tocando bien Pero creo que la elaboración de jugadas es lo que todavía Como hay que meterle un poquito más Es lo que nos hace falta No sé qué opinas tú, no sé qué comentas Espero tus comentarios y tus opiniones Bueno señores, voy a mandar saludos para gente de corazón azul Para gente que apoyó ya nuestra máquina celeste Y voy a mandar saludos señores con mucho cariño Para Jesús Benjamín Cruz Albarrán Para Eunice Beltrán Para Javier Méndez Para Juan Cruz Para Jeremite 4 Y para Fénix Ah señores, para todos los brothers Y todas las de sangre azul De Fénix Arizona Un saludo tanto para los brothers Y todas las chicas de corazón azul Que se encuentran en Fénix Arizona Un saludo para todos ellos Y para ARS7 Todos ellos gente de corazón azul Siempre deseando la mejor de la suerte A nuestro gran equipo Cruz Azul Y mandando buenas vibras Bueno pues espero tu comentario Espero tus opiniones de este partido Qué te pareció Y no me despido diciéndote adiós Sino hasta la próxima